Vicha, vicha, vicha maravilla, vicha, vicha, vicha maravilla España hacia arriba y España ganando Con el cordilleta y el mundial hemos ganado España hacia arriba y España ganando Con el cordilleta y el mundial hemos ganado Iniesta que calidad, que con su gol hemos ganado Se paga que pasa el balón, che dyniesta va y marca gol Pero que miran como ronean de la antolanda pa' que los vean Pero que miran como ronean de la antolanda pa' que los vean Pero que mira como ronean delante de Holanda pa' que lo vean Olé, 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 y Holanda ya se fue Olé, 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 y Holanda ya se fue Olé, 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 y Holanda ya se fue El que se meta con el del bosque tendrá problemas Tendrá problemas, tendrá problemas El que se meta con el del bosque Tendrá problemas, tendrá problemas Tendrá problemas Piqué, piqué, le ha partido la carita con los guapitos que Piqué, piqué, le ha partido la carita con los guapitos que Fernando Torres cayó muy poco Y cuando quiere eres muy poderoso Y hasta que al oso que buen talento Que por poquito no la mete dentro Ese serio Ramón fue con su perpita Pedrito, oh Pedrito, oh Pedrito, oh Pedrito, oh Pedrito Y nadie lo remata Nava, nava, muchos se traje Y nadie lo remata Villa, Villa, Villa maravilla, Villa Villa, Villa, Villa maravilla Y escuchó con su cabezón A metido el bosque con su cabezón A metido el bosque con su cabezón A metido el bosque con su cabezón Que buen portero Lo tiene loco Sara Carbonero Y que el casilla Que buen portero Lo tiene loco Sara Carbonero Y que el casilla Que buen portero Lo tiene loco Sara Carbonero Pepe Reina, que buena gente Venga anuncios y venga tele Camarero 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 Campeones 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 Yo soy español, español, español Yo soy español, español, español Yo soy español, y dime la ley Y dime la ley